Ave María Madre de amor y de bondad Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso Ser pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y lloraré de tu llanto Porque tú sonrías Chiquita mía No cambiaré este mundo Pero intentaré Que al menos no te falte amor Ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Queridos padres y padrinos En el sacramento del bautismo De esta niña que ustedes han presentado En la iglesia mamá Y por el agua y el Espíritu Santo Una nueva vida que broca del amor de Dios Ustedes por su parte deben esforzarse en el palo de la fe De tal manera que esta vida divina Quiere preservada del pecado Y crece en ellos De día en día Así pues Si están dispuestos a aceptar Esta obligación Recordando su propio bauticio Renuncie al pecado Y confiesa en Cristo Jesús Esta es la fe de la iglesia En la que van a ser Bautizada Este hijo suyo Nos ponemos de pie todos Para acompañar Padres y padrinos Renuncie al pecado Para vivir en la libertad De los hijos de Dios Renuncie a todas las seducciones Del mal Para que no dominen ustedes El pecado Cierre Renuncie a todas las seducciones Renuncie a todas las seducciones Padres y padrinos Y cristianos Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Cierre Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de Santa María Virgen Murió Fue sepultado Resucitó Dentro de los muertos Y está sentado A la derecha del Padre Sí Creen en el Espíritu Santo En la Iglesia Católica En la Comunión de los Santos En el Perdón de los Pecados En la Resurrección de los Muertos Y en la Vida Eterna Y en la Vida Eterna Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que todos juntos Acabamos de profesar Por lo tanto Padres y Padrinos ¿Quieren que este Hijo En la Iglesia de Cristo Jesús? Domenica Doménica Carmenica Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras vidas Que bajo tu manto Ponemos hoy Aceptar Nuestra filial oración Te rogamos con fe Sé tu guía De nuestras mentes Sé tu La fuerza de nuestro amor Sé tu Esperanza de los creyentes Y llévanos De tu mano Hacia Dios Ave María Ave María Padre nuestro, Tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por Ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que Tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Gracias por ver el video. En el pan de la unidad, pues no danos Tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Eres mi más bella coincidencia, casi se me acaba la paciencia. Yo que ya dudaba del amor, y de pronto sucedió, un milagro que seguro el universo me mandó. Tú me caíste del cielo, en el preciso momento, seguramente algo bueno debí de haber hecho, y mi recompensa fuiste Tú. Tú me caíste del cielo, te veo y no me la creo, desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida, teniendo tu amor. Qué bendición que llegaste, ahora yo voy a cuidarte, porque te amo, eres mi vida y mi cielo. Hoy por fin me duermo sin temor, ahora entiendo que es muy cierto que los tiempos son perfectos y de Dios. Tú me caíste del cielo, en el preciso momento, seguramente algo bueno debí de haber hecho, y mi recompensa fuiste Tú. Tú, solamente pretendo que entiendas que yo, te valoro y respeto demasiado, eres lo más bonito que la vida me dio. Tú me caíste del cielo, en el preciso momento, seguramente algo bueno debí de haber hecho, y mi recompensa fuiste Tú. Tú me caíste del cielo, me caíste del cielo, desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida, teniendo tu amor. Qué bendición que llegaste, ahora yo voy a cuidarte, porque te amo, eres mi vida y mi cielo. Qué bendición que llegaste, ahora yo voy a cuidarte, porque te amo y me caíste del cielo. ¡Gracias! 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 Música Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hábito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré de tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Música 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 André, André, André. André, André. André, 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 André. André, 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 André. André, 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 André. André, 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 André. ¡Gracias! Bien, está chévere tu baile ¡Gracias!